Les voy a mostrar como descargar la tarjeta de recaudo DB móvil desde el navegador del celular Primero que todo, debemos ingresar acá donde están estos tres punticos en la parte inferior En algunos navegadores aparecen la parte superior, deben mirar que estén esos tres puntos Entonces, acá donde dice versión para ordenador, aquí está deshabilitada Entonces, deben habilitarla Y ahí les va a mostrar todas las opciones Ahora vamos a ingresar a la plataforma ¡Suscríbete al canal! Como se pueden dar cuenta, aquí aparecen todas las opciones de la plataforma Pero recuerden que tienen que tener en cuenta que deben de habilitar esta pestañita El cuadrito este que está acá, donde dice versión para ordenador Entonces, acá donde aparece su nombre Le dan aquí donde aparece su nombre Aquí dice descargar tarjeta de recargas Le dan ahí Y ahí les va a descargar la tarjeta Con esta tarjeta pueden comprar el saldo En las entidades que le hemos dicho para comprar el saldo Y eso es todo De manera sencilla Desde el navegador del celular Por computador Solo es ingresar Desde el navegador Con El usuario y la contraseña Y entran enseguida Pero del celular Si no se le activa La pestañita que les dije Entonces No les va a dar la opción para descargar la tarjeta Entonces Esa es la manera para descargar La tarjeta de recaudos Debe móvil A través Del navegador Por el celular Debe móvil